Bueno, yo creo que como patinador, todo patinador siempre tiene algo de creativo, algo de curioso y empezando a patinar uno siempre, bueno, especialmente en los 80's como no había rampas ni había nada no quedaba otra más que ideárselas y empezar a hacer nuestras propias rampas En Cartago, todos aportábamos dinero porque había que comprar clavos y ahora sé si la mayoría de las barras nos las robábamos, hay que aceptar eso, ir a ver dónde, qué construcción estaba mal puesta para ir a robarse una lámina y todas esas barras, pero siempre había que comprar barras, entonces de ahí sí, entre todos hacíamos cualquier vara todo el mundo volando cerrucho, martillando, atornillando, lo que fuera, todo el mundo ayudaba como dicen los gringos, hands on, todo el mundo participaba, todo el mundo aportaba, todo el mundo patinaba いました atornillando, toda el mundo adoptamos, todo el mundo produktivo, también se atornillando escalrucho, mientrasолодan y en las barras, están